¿Quieres que hablemos de mi vida, no? ¿Quieres que hablemos de mi maravillosa y perfecta vida? Vale, pues vamos a ver. Dime, ¿por dónde quieres que empiece? En la vida se dan situaciones obsesivas. Situaciones en las que una persona se pasa el día y la noche pensando en algo, ¿no? Vale, una luna, pongamos, por ejemplo. Vale, pues yo también tengo mi luna. Una idea fija, que me atormenta día y noche, constantemente. ¿Sabes cuál es? Escribir, 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 escribir. Tengo que escribir, escribir, escribir. Todo el tiempo. En cuanto acabe un relato tengo que escribir otro. Sin parar. Y otro, y otro, y otro. Dime tú, ¿qué tiene de maravilloso eso? Porque no lo veo, es una puta mierda. Ahora estamos hablando tú y yo. Te estoy diciendo lo que siento. Pero es que en mi cabeza hay algo que me dice, escribe, escribe, escribe. Si voy por la calle y veo una nube con forma de piano de cola, pues me digo a mí mismo. Tendré que mencionar en algún relato que he visto una nube con forma de piano de cola. Estoy al acecho de cada una de mis palabras. Y de las tuyas también. De todas las palabras. Lo único que quiero es guardarlas en mi cabeza. Por si algún día me siguen. Dime, ¿qué tiene de bueno mi vida?